Porque grabo, porque les digo que estoy en mi tierra, por eso en este momento nos están disparando gases lagrimógenos, para que esto no se sepa, para que no difundamos, para que no digamos que estamos hoy día relatando un hecho que agrava las consecuencias, para que no sigamos diciendo de que en territorio mapuche se intenta asesinar a un comunero, estas son las formas de que ellos nos van alejando de nuestra comunidad, ellos hacen disparos de gases lagrimógenos para que nosotros abandonemos, no lo haremos, continuaremos, este es nuestro territorio, esta es nuestra comunidad, no permitiremos que esto siga sucediendo y que un gas lagrimógeno hoy día, cierto, nos levante y nos aguyente de nuestra lucha. Esto continúa, continúa y diciendo desde territorio mapuche, llamando a la resistencia del pueblo.